Muy buenas a todos, un nuevo video de Apple Class. A veces les traigo la nueva serie de Minecraft. Bueno, estamos con Eduardo Grillo. ¿Qué pasó? Estamos iniciando un mundo nuevo. No hemos hecho nada. Solo me estaba pegando este guayazo. Ah, pero, pero, pero. Sigue, sigue el chamaco. Ya, ya, ya. Chamaco. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? No sé. Mínimo construirnos nuestra casita. Bueno, pues está lleno de una casa, ¿no? Y sus herramientas. Pues, Apple Wow. Pero, ¿mitiríamos lo del construimiento de la casa? No. ¿Por qué? Para que lo vean. Para que vean que es real. Pero si es una serie. gleichzeitig. Lo delangueamos. Oye, espérate, espérate.. Uantá, aguantá, aguantá, aguantá! Pérate, te. Está στο ко my Rockword, no está. Espérate, Te. Espérate, te. Resultate. Espérate tú. Andís to Sí, yo puse la madera, ¿verdad? Pues sí. Espérate, aguanta. Perdón, aguantá. ¡Te pillo! No se me quedo uno No se me quedo uno ¡Una grieta! ¿Quieres apetar celular? No, yo quiero agarrarme la primera pieza ¡Una grieta! ¡Hala! ¡Tírate, tírate! ¡Aguanta apetar! ¡Apete, apete, apete! Acá hay agua ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esperate! ¡Uno! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tos! ¿Sabes que no esperes? ¡Tres! ¿Todo seguro? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Puches, el primer que pusiste ya tenemos hasta hierro! ¡Ah, sí! ¡Manta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Así se te cae un mapa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala atrás! ¡Y pica hierro! ¡Todo el hierro que consigamos lo vamos a repartir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quédate ahí por mientras! Voy a explorar estas minas ¡Ay, de más! Es que acá hay... Acá hay varias minas Me tengo algo de recolectar hierro Yo estoy recolectando hierro Yo estoy recolectando hierro Por cierto Lo que se... Le olvidaba a este chamaquito que está acá Que... Las series Van a ser diarias Pero nada más que en diferente canal Espera, espera, espera... Lo explico A ver... A ver... A ver... Ese caperito lo... Lo estamos llevando a las... A ver... ¿Qué tiene que ver? ¡Nueve ocho! ¿Qué tiene...? A ver... ¿Qué tiene que ver la hora? No sé... A ver... ¿Qué hice decir? Hoy... Jajaja Jajaja Pues todos miércoles No sé qué día lo estén viendo Jajaja Hoy... 2016 Puede, 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 puede Entonces... Estamos grabando miércoles Pues... Pues... A mí me tocó... Nos hicimos una rifa A ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa rifa que yo ni cuenta? Jajaja ¿Hace rato? ¿Hace rato? A mí me tocó subir la serie lunes, miércoles, viernes y domingo A él... En su canal martes, jueves y sábado Y así diario se verían los videos Y más que estamos en vocaciones De... 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 De vocaciones Así que... Yo voy a ir... Hoy tenemos... Más tiempo Wip... Wip... Yo no... A ver... No puedo picar nada ¿Por qué no? No, que... Espere... ¡Minerario! Espérame... Es que... La neta... Estoy explorando... ¿Verdad? Aquí... Mmm... Si ven... Luminoso mi... 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 Mi pantallita... Mi... 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 Mira ya encontré... Esta reja... N... El... Mira ya encontré esta reja... con el trabanse y toda la armadura por ahora creo que no nos vamos a hacer en nuestra casa porque estamos exploraminas el capitulo se va a quedar, se va a llamar los exploraminas a ver, esta serie se va a llevar a la... si cierto como se va a llevar a la serie tu tienes 5 Lalo 6, 7 veces tu cuantos tienes tu? 12 espérate que esta mina no se acaba se nos ha olvidado nuestros camos 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 7, 9 7, 9 7, 9 8, 9 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 18 19 20 pero aqui solo estoy queda muy escudo asi todo puede ser todas las para que se vean mas leo un piquito de hierro tomemos varias cositas y 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